Hola, nosotros somos estudiantes de COAG-C05 de Adán, que estamos realizando este pedido para una clase diplomática con el instituto Javier Osorobo Bautista. El tema del cual les vamos a hablar es que el equipo está en el lado de todos. ¿Qué es comeros amigos? ¿Qué es un brincando de las desanchas? Y el hecho de los dos. Y una servidora de Silvia Cárdenas a siempre. ¿Qué es comeros amigos? ¿Qué es comeros amigos? Asimismo, se han construido ciudades e injusticias en el prevalente de las zonas pavimentadas por las cuales se muestran una gran cantidad de coros y camiones, lo que provoca una gran contaminación ambiental y un desequilibrio generalmente psicológico. Esto evita que se presenten los fenómenos bioquiponaturales que se necesitan para aprovechar los desechos de los seres vivos y los procesos de metabolización o degradación. Y así los organismos que están hechos de las cadenas sanitarias no los pueden reutilizar, ya que a todos los componentes son de lenta degradación o no son bioquiponaturales y estos no se van a ocupar. Los principales contaminantes son el óxido de nitrógeno, efectorio y derivados, clarecidas, fertilizantes, pozono, partículas sustentidas, basura, el dióxido de azúcar, el plomo y el mercurio, entre otros. Ahora mis compañeros les van a explicar sobre algunos tipos de contaminación ambiental. Bueno, yo les voy a hablar sobre la quema de bosques y sobre la basura, principalmente sobre la quema de bosques. Esto se da para verificar edificios, ciudades o simplemente para centrar el tipo de cosecha. Esto se practica casi a ser que las personas cuando viajan a los bosques, dan los árboles o los queman para saber provecho de su madera. Simplemente se hace para que las personas hagan un consumo de la madera y creen algunos tipos de instrumentos, ya sea hueves o metas, etc. Precisa ello, se da porque las personas... Ahora voy a explicarles sobre la basura. Estas hay varias. Se componen por hidrios, desechos alimenticios, etc. Bueno, cuando hay fibras, estas basuras son arrastradas hacia los ríos o hacia los desagos, causando a que haya más inundaciones, así que evitando a que en esta basura se reduciría la contaminación, al igual que también las situaciones. Otro tipo de contaminación es el ámbito de la reducción mundial, ya que la producen las plantas nucleares y eléctricas. Así es también como las instalaciones científicas y médicas, ya que usan sustancias de adeptivos para la atracción de medicamentos, algunas son naturales y artificiales. Otro tipo de contaminación es el ámbito de la vida, ya que se usan los automóviles, los camiones y los aviones. En su producción usan diésel y gasolina. Todos esos contaminantes que salen sobre ese desplendio, el uso de carbón, el azote, el olor, el óxido nitroso, entre otros, todos esos contaminantes que se ocupan y se abandonan y causan un calentamiento global, así también como son la lluvia ácida. Y esto puede causar que las plantas, la tierra o el ámbito se contaminen o que no se desarrollen alegrados entre los animales. Todo esto que se acumula en el ámbito es llamado el smog o niebla, y esto impide que la luz del sol, el aire, salgan contaminados y causen varios tipos de profumidad de los peatorios e intoxicaciones. Bueno, ahora voy a explicar sobre otro tipo de contaminación. La contaminación activa, la contaminación activa se genera normalmente con mucho ruido, que es originalmente causada por ruidos muy fuertes, que dañan principalmente a los animales que hay al hombre. La contaminación activa, que lo había provocado principalmente en las ciudades grandes, por el tráfico, por los aviones, por las máquinas que trabajan ahí. Y también en el campo, los farmacias que también empezaron, por ejemplo, el tractor. El ruido se pide en decimeros y decimeros según la variación mundial de la salud. El ruido, el ruido nos ha afectado mucho, porque en ocasiones usan micrófonos y hasta cosas para poder escuchar micrófono. Tres. El ruido ha afectado mucho, por ejemplo, la depresión, el insomnio, el estrés, la presión arterial. Es algo que nos causa mucho, sobre todo en nuestro trabajo y en la comunidad familiar. Y la música, de hecho, también cuando yo escucho mucha música fuerte, puedo hallarnos sus oídos y llegar a tener un grave problema. Otro tipo de contaminación es la del agua. Todo esto de las contaminaciones lo provocan la mayoría de las industrias. Esto lo provocan los hechos que lo hicieran al agua, ya sea químicos, detergentes, o también lo mejor que una natural, que se derraba de petróleo. Todo esto afecta a los animales marinos que viven sobrados en todos los huesos, pero lo más importante es que nos afecta a nosotros, ya que sin el agua no podemos vivir y es un problema que afecta a todos los seres vivos, ya sea animales, plantas, o personas. Los tipos de contaminantes más frecuentes en el ambiente son los degradables, los biodegradables de degradación y los no degradables que son los que más afectan a nuestro ecosistema. Algunos de los problemas más graves provocados por la contaminación ambiental son el efecto invernadero, la línea alta, el agujero y la capa de los seres que cada día crecen más, el calentamiento global de la atmósfera y de la superficie de la tierra, así como la elevación de los mares y las desfundaciones que dejan grandes canturas. Muchas de las acciones que realizamos en estos momentos tendrán consecuencias muy graves en el futuro, así que hay que hacer conciencia. de no contaminar áreas verdes, ni ríos, ni ríos, ni arroyos. No usar seguidos los coches, también hay que hacer ejercicio para que las personas no sean obesas, así que hay que actuar frente a la contaminación. de no contaminar áreas verdes, ni ríos, ni ríos, ni ríos, ni ríos, ni ríos. El planeta es nuestro y del hospital, lo abatí que hay que actuar en las generaciones futuras. Hay que hacer conciencia de utilizar más dos coches. No la contaminación con la totalidad o las que no la quema, ya que esto provoca la contaminación atmosférica. Gracias.